Maldita criación Estúpido de Dios No sabes reparar Tuvioso error Respiro rencor No acerques tu olor Voy lejos de mi Ridicula creación Maldita creación No he vuelto a una razón Maldita creación Solo veo perdición Existencia vacía No importa la vida No importa el dolor Objetes Arruinar El alma expiró La ley desertó No hay compasión Ridicula creación Maldita creación Maldita creación Maldita creación No hay compasión No hay compasión No hay compasión Solo veo perdición ¡Gracias! No encuentro una razón Maldita creación Solo veo perdición